¡Hola! Bienvenidos al informativo analógico. Hoy es 23 de septiembre de 2020 y estáis hablando con un gigas, porque es la segunda vez que grabo este informativo hoy, por culpa del micrófono. ¿Hay algo peor que hacer el payaso? ¡Sí! ¡Hacerlo dos veces! Y recordad que este informativo está realizado en colaboración con Nico Yasera, del canal Nico's Photography Show, y que ahora además está patrocinado por Carmencita Film Lab, gracias a quienes sorteo dos revelados y escaneados gratuitos entre todos los que pulséis en like, suscribir, campanita y comentario. ¡Joder, qué complicado, tío! Y hacedlo ya, hombre, que después se os olvida. Que, por cierto, ¡vamos al sorteo! ¡Vamos a ver quién de los 195 participantes será el ganador de esta semana! ¡Alejandro Giralde! ¡Enhorabuena, instrucciones, para saber qué tienes que hacer en la descripción del vídeo! Y ahora, ¡a por las noticias! Hoy una primera noticia que tiene que ver con este canal de YouTube. Ya sabéis que hasta ahora tenía capada toda la publicidad de YouTube, de mis vídeos, pero la pandemia está complicando un poquito las cosas y no puedo seguir adelante solo con lo que aportan mis queridos Patreons. Además, preparar un vídeo como este que sepáis que lleva una cantidad ingente de horas. Así que después de hablar con algunos suscriptores y con algunos amigos y con algunos compañeros de YouTube, he decidido que voy a activar anuncios, pero eso sí, solo anuncio al principio y anuncio al final y siempre con el botoncito de saltar anuncio. No vais a tener que tragaros anuncios a mitad del vídeo, porque eso es insoportable. Si la cosa va un poquito mejor y sube el número de Patreons, prometo quitar los anuncios. Así que porfa, si te gusta este informativo y el resto del contenido del canal, pásate por Patreon y apúntate a Patreon. Son 3 euritos solo al mes. Enlace en la descripción. Y ahora sí, primera noticia de verdad. Double Film, empresa que comercializa carretes con efectos así muy chulos, acaba de sacar a la venta una cámara de bajo coste, que viene a ser como las desechables de toda la vida, pero reutilizable. Tiene un objetivo de 28 milímetros, f8, fija, velocidad de obturación de 1,125 fija y enfoque fijo de 1 metro infinito y flash. Está disponible en negro y en el maravilloso rosa típico de las Leica. Su precio es de 55 euros y he leído y escuchado muchos comentarios al respecto y como este es mi canal, voy a opinar. Para mí que se fabrique una cámara nueva siempre es una buena noticia, sea la cámara que sea. ¿Puedes comprar una cámara infinitamente mejor por ese precio? Sí. ¿Sabe un chaval de 20 años que es una Olympus, Enju, Zoom y un sitio donde comprarla en buen estado? No. Así que, en mi opinión, ofrecer una cámara de plástico por 55 euros a las nuevas generaciones que no han visto una cámara de 35 milímetros en su vida es una buena opción. Eso sí, esto es tan solo mi opinión, entiendo que todo el mundo tendrá la suya y eso es maravilloso. Y ahora, una mala noticia, Malefic Cameras dejan de fabricar cámaras. Malefic, que es una empresa que fabricaba cámaras 3D en 4x5 y en formatos 6x9, formatos panorámicos de 6x12, 6x17 e incluso una cámara muy chula, multiformato, en la que podéis seleccionar 6x9, 6x12 o 6x17. Pues si tenéis alguna, habéis comprado alguna hace poco, podéis estar tranquilos, van a seguir ofreciendo soporte a los clientes y si os interesan estas cámaras, que sepáis que dejen de fabricarlas y de venderlas, pero siguen vendiendo el archivo 3D para que vosotros mismos os imprimáis vuestra cámara en 3D en casa o se la encarguéis a alguien o lo que sea, podéis comprar esos archivos. Y ahora, CameraDactile o CameraDactile, una empresa que fabrica, bueno una empresa compuesta por un solo tío, que fabrica cámaras de distintos formatos, también impresas en 3D. Acaban de lanzar una campaña de crowdfunding, un kickstarter, en el que nos enseñan un nuevo producto que ya os adelanté en el informativo anterior y que a mí personalmente me va a cambiar la vida. El CameraDactile Moongous o Moongose o como se llame, que nombres más raros le ponen a estas cosas. Un dispositivo para digitalizar negativos, pues a través de una máscara, de manera automática, el dispositivo reconoce cada vez que pasa una foto, lo reconoce y le manda una señal a la cámara para que dispare. Ya han llegado al objetivo de la campaña, es decir, ya va a salir adelante, pero podéis seguir financiando el proyecto. Eso sí, los precios más baratos del proyecto ya se han acabado, pero siguen estando disponibles por unos 550 euros. Y tendrías el aparato, pues básicamente en febrero o en marzo del año que viene. Parece mucho dinero, pero si disparáis mucho 35 milímetros, como en mi caso, sabréis que digitalizar 36 fotos es un puto infierno. Así que, ¿es caro? Pues según. Si disparáis poco 35 milímetros, probablemente lo sea, si disparáis mucho, yo sinceramente creo que es muy buena inversión. Me está saliendo este mejor que el de antes, al final ha merecido la pena. Así sería de malo el de antes. Y ahora, Negative Supply, el otro fabricante de máscaras para digitalizar negativos con cámaras digitales, muy caros, eso sí, muy bien diseñados y de muy buena calidad. Parece que se han enterado de esta campaña que os nombraba en la noticia anterior y han publicado un story en Instagram donde nos enseñan el mismo aparato, fabricado por ellos, diciendo que estará disponible en otoño de este año. Es decir, probablemente un producto mejor, mejor acabado, de una marca mejor y probablemente mucho más caro. ¿Quién ganará la batalla? El consumismo, porque si el otro está por 550, el de Negative Supply, a saber. Sobre todo porque este producto funciona junto al Negative Carrier, que es el primer aparato que sacó Negative Supply. Así que lo malo es que va a ser muy caro, pero lo bueno es que si tienes el Negative Carrier, este producto es compatible con él. Y ahora, en el último informativo fueron los objetivos Montura M y los respaldos para Instax. Y hoy, nueva máscara automática para digitalizar negativos con vuestra cámara digital. Nos estamos acercando a los 200 años desde la invención de la fotografía. Nunca nadie ha sacado un producto de este tipo a nivel usuario. Y hoy, 23 de septiembre de 2020, os anuncio tres putos cacharros iguales. En fin. Pero eso sí, este mola, porque si pilotáis un poco de Arduino y de Python, podéis conseguir motorizar el aparato de Negative Supply del que os hablaba antes, pero con un motorcito y con un aparatito que os fabricáis vosotros en vuestra propia casa. En definitiva, sabes de Arduino, sabes de Python, tienes el Fin Carrier de Negative Supply, no tienes amigos, pero tienes la posibilidad de motorizar el cacharro por mucho menos dinero. En fin, enlace por la descripción. Y ojo a esta noticia. Shanghai, un fabricante chino de película que fabrica la Shanghai GP3, una película de ISO 400 en blanco y negro, va a sacar su Shanghai GP3 en 120 y en 220. A mí me hace ilusión. Para los más nuevos en el mundillo del analógico, 220 es formato medio, pero la película, el rollo tiene el doble de longitud, con lo que sacamos el doble de foto. Si disparáis en 6x6, en vez de ser 12, serán 24. Si disparáis en 6x4,5 en vez de 16, serán 32 y así. No es que salga más barata la película, especialmente, pero sí que si por ejemplo disparáis 6x7, en vez de estar cambiando de rollo cada diez fotos, que es un coñazo, pues lo haréis cada 20. ¿Significa esto que Kodak o Ilford se pondrán las pilas y sacarán 220? ¡No! Al menos no creo yo a corto plazo, pero como decía con la camarita Double Film, con la camarita rosa, siempre es una buena noticia que vuelvan a salir productos nuevos o productos que ya no se fabricaban. Ahora, Polaroid edición Mandalorian, para los freaks de Star Wars, que hay unos pocos. Pues Polaroid se ha liado con Disney para sacar esta cámara, que es bastante chula. Básicamente es como una Polaroid Now, una Polaroid de estas de nueva generación, de las dos que comercializa actualmente Polaroid, y que lleva película E-Type, que es un poquito más barata, porque no lleva batería dentro de los cartuchos. Otra camarita de Polaroid. Y ahora, nueva cámara instantánea de Fuji. Siempre es buena noticia que Fuji saque una cámara nueva, porque bueno, ya sabéis que desde hace unos años, Fuji viene descatalogando todo lo que sea en productos de analógico. Es la nueva Fuji SQ-1, el nuevo modelo de la serie SQ, formato cuadrado, un modo selfie, medición automática, todo automático, típica camarita de apuntar y disparar. Está disponible en tres colores y junto a esta cámara también aparecen dos nuevas películas para estas cámaras. La SQ Monochrome, evidentemente en blanco y negro, y la Rainbow, que tiene un marquito así como multicolor muy mono. Más foto instantánea, nuevos filtros Conorama para todos los modelos de Instax. Son unos efectos así divertidos, como podéis ver en la imagen, y sólo los he encontrado en alguna tienda inglesa y en la americana Freestyle Photo. Vienen a costar unos 18 dólares, así que baratita, baratitos, divertidos. Nueva peli de Rollei. Es una edición especial para conmemorar los 100 años desde la creación de Rollei. Se llama Paul and Reinhold, en honor a sus dos fundadores, y es un set con dos carretitos de ISO 640, en blanco y negro, y aunque en uno ponga Paul y en el otro Reinhold, son exactamente iguales. Su precio es de 12,95 y los tenéis disponibles a través de la tienda que comercializa la marca Rollei a día de hoy, que es una tienda alemana que se llama Mako Direct, y que tiene tienda online y vende, al menos que yo sepa, a toda Europa a un precio bastante bueno. Ahora, Tetenal. Tetenal, el fabricante de químicos, bueno, para muchas cosas, pero también para fotografía, que lleva años fabricando química y que entró en bancarrota hasta que llegaron los trabajadores, salvaron la marca, le han dado una vuelta de tuerca y ahora se llama New Tetenal. Pues parece que vuelven a poner las cosas en su sitio porque montan tienda online, en la que evidentemente sólo venden productos de Tetenal. Sus precios no son más baratos que comprando en otras tiendas, como es normal. Hay gente que piensa, uh, el fabricante saldrá más barato. Pues no, porque si uno vende un producto a una tienda y después se monta una tienda online y vende más barato que esa tienda, esa tienda no va a comprar al fabricante. No sé si me he explicado. El caso, que venden sus productos en su tienda online, la única ventaja ahora mismo es que, bueno, que compráis química fresca, porque ellos son un fabricante y lo tendrán súper bien conservado, y que ahora mismo ofrecen un código de un 5% de descuento, os dejo el código por ahí en la descripción. Pero sobre todo, la buena noticia es que Tetenal está activo y está haciendo cosas, y eso siempre es bueno para el mundo de la fotografía. Ahora, gran formato, nuevo por talentes de Intrépid Camera para hacer fotografía estenopeica en 4x5. Para los freaks de la fotografía estenopeica. Distancia focal ideal alrededor de 140 milímetros a f280 y el tamaño del estenopo 0,5 milímetros. Para los demás es muy bonito y solo cuesta 25 libras. Así que, ¿queréis probar el gran formato pero es mucho dinero comprar la cámara y un objetivo y trípode y todo este tipo de cosas? Pues compraros una parte del equipo y os compráis este portalentes mientras que sacáis dinero para un objetivo. Y ahora, más gran formato, un nuevo proyecto para una cámara de 4x5 por el fabricante Cairo Cameras. Tiene una particularidad y es que va a ser una cámara de campo, pero con los movimientos de una monorail. Poco más se sabe de la cámara ahora mismo. Si queréis más información, link por ahí en la descripción. Y ahora... Es que no os lo vais a creer. NUEVO OBJETIVO MONTURA M Pero, ojo, este mola un montón, ¿eh? Porque es una nueva versión del Voigtlander Nocton 50mm 1.5, que muchos conoceréis, alguno incluso lo tendréis. Es un cañón de objetivo, pero esto no es una mierda fabricada en China por cualquiera. Aunque bueno, puede que esté fabricado en China, como casi todo. Pero bueno, esto parece buena mierda. En fin, que por lo visto tiene un par de elementos más que la primera versión, lo cual los pequeños defectos que tuviera la primera versión en teoría se corrigen con esta nueva versión. Muy recomendable, no hay precio ahora mismo. Más información en cuanto sepamos algo más. Y hasta aquí el segundo informativo que hago hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que no os importe el tema de la publicidad. Muchos besitos para todos y para todas y nos vemos en un par de semanas. ¡Adiós! Gracias. Gracias.